¡No! Juré proteger la Tierra, pero para garantizar su seguridad, debo expandir mi visión. La nave de Brainiac es el arma definitiva, pero en mis manos puede ser muchísimo más. Millones de civilizaciones esperan renacer en la colección de Brainiac. Encontraré a los guerreros más valientes y poderosos de entre ellos, y fundaré un nuevo régimen. No, una nueva legión. La legión de superhéroes. Con ella, llevaré la paz no solo a la Tierra, sino al universo entero. Y al universo que está más allá. No me lo puedo creer. Final de Superman. ¡Oh, Miguel Parra! Te extrañamos muchísimo, men. Jamás pensé que terminaría el día dándole un corte de cabello a un aspirante a jefe supremo alienígena. Pero oigan, fue un feliz accidente. Pero lo que creí que era una distracción, inspiró la mayor obra de mi vida. Encontré la colección de Brainiac, estas pobres ciudades de todos los rincones del universo, atrapadas en su nave. Solo había una cosa que hacer. Restaurarlas. Y le di a la Tierra el reinicio que tanto necesitaba. Cosí una loca manta, civilizaciones alienígenas, solo porque sí. Asustados, confundidos, devuelta a sus instintos más básicos. Empezaron a matarse de las formas más enfermizas posibles. Y yo al fin pude sentarme, tomar unas palomitas y disfrutar del espectáculo. Viendo como el mundo ardía. Está hablando Jane del equipo Rocket. Miguel Parra, te extrañamos. Por favor, ya busquen a Miguel Parra, pues. Buena. Mi castigo para los crímenes de Brainiac tuvo consecuencias no planeadas. Su muerte inutilizó su nave. Mide de millones de almas recolectadas fallecieron. No sabía que podían ser restauradas. Sus muertes desataron tal ira que mis Red Lantern fueron abrumados. Me sacaron de Ismalt. Me hubieran asesinado de no ser por Procelite. La entidad emocional me ofreció compasión. No ira. A pesar de mi grave error. Ahora entiendo que el espectro emocional requiere de equilibrio. La ira de mis Red Lantern debe castigar a los peores criminales. Pero no puede consumir ciegamente a quienes merecen compasión. Ahí está. Miguel Parra, te extrañamos. El profesor y yo trabajamos hasta el cansancio para controlarnos. Pero Stein descubrió que la única forma de vencer a Brainiac era perder el control. Calculé correctamente que los motores sobrecalentados de Brainiac lo debilitarían. Pero la disrupción cuántica que creamos ocasionó una reacción cadena que no esperábamos. La nave gravera explotó. Y todas las ciudades que Brainiac había robado de la Tierra desaparecieron. Metrópolis. Ciudad costera. Todas. Creímos que seríamos los héroes más grandes. Los que todos admiran. Pero en nuestra arrogancia perdimos visión del deber de un héroe. Proteger a los demás. A toda costa. Y no podemos cometer ese error otra vez. Sin embargo, si alguna vez nos necesitas, Batman, aquí estaremos. La cagaron. Pobrecito. Otra vez, Miguel Parra. Te extrañamos. Vuelve pronto. Superman tenía razón. Brainiac tenía que morir. Pero no soportaba la idea de que Carl regresara al poder. Atlantis no sería de nuevo su vasallo. Con Batman derrotado y sus aliados encarcelados, no tenía la fuerza que necesitaba para acabar con Superman. Batman había perdido la esperanza cuando mis marines descubrieron una base insurgente abandonada y oculta en el océano sur. Ahí, Lex Luthor había perfeccionado su transportador interuniverso. A partir de planos abandonados, mis científicos construyeron un nuevo aparato. Ahora voy a pedir la ayuda de quienes enfrenté. También debo pedir su perdón. Me hubiera encantado patearle el trasero a Brainiac, pero tenía que irme a casa. No sabía si Connor había sobrevivido a la invasión. Resulta que no tenía de qué preocuparme. El estrés por el ataque de Brainiac activó el metagén de mi hijo. Y si hay alguien con quien no te quieres meter, es con un niño de tres años con superpoderes. Asustado y enojado. Seguro, me encanta que Connor me cuide, pero... Criarlos se volvió de repente mucho más complicado. Me alegra que haya personas que puedan ayudarnos a Oli y a mí a lidiar con todo esto. ¡Hala, mierda! Ahí está, señores, ¿eh? Miguel Parra, su madre. Siempre sale Miguel Parra acá, men. ¡Brav, bra, 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 bra Rehusó someterse a mi voluntad, negó mi contista a la tierra y asesinó a mi hijo, Kanibak. Sufrió y falleció, pero no hasta escuchar exactamente qué pasaría después de su muerte. Karasuel resultó ser fuerte, pero al final, Tissad logró quebrarla. Es un arma poderosa, una líder natural para mi nueva e invencible raza de parademonios, clonados del mismo ADN de Superman. Superman me arrebató mi sangre. Ahora estamos a mano. Esta es la voluntad de Darkseid. El Darkseid se quería acoger a la supermana. ¡Por los dioses! ¡Por los dioses! ¡Por los dioses! Cuando Batman hizo pedazos al régimen, el mundo del hombre me llamó tirana. Mis hermanas amazonas me desconocieron. Luego Brainiac le mostró a la tierra el aspecto de un verdadero tirano. La gente rogó por la salvación y yo les entregué la cabeza de Brainiac. Una vez más, el régimen se encargó de restaurar la paz y el orden. Batman y los traidores que lo siguieron serán castigados. Hasta Karasor Elb. Luego regresaré a Tenisira y me encargaré de mis hermanas. Si no acatan mis órdenes, lo tendrán que hacer a la fuerza. Así lo declara Diana, princesa de las Amazonas, asesina de Brainiac. ¡Ay, qué culera! Miguel Parra, te extrañamos aún. Regresé para encontrar Kandak devastada por el ataque de Brainiac. Mi amada reina estaba muerta. Llevé su cuerpo roto al pozo de Lázaro e intenté resucitarla. Pero Rash al Ghul me prohibió la entrada. Me ofreció un intercambio. El acceso al pozo a cambio de mi ayuda para su ascenso al poder. Rash admiraba el régimen de Superman, pero pensaba que debió llegar más lejos. Aunque no estoy de acuerdo con Rash, acepté sus términos. Pagaré cualquier precio para volver a sentir el abrazo de mi amada esposa. Otra historia más. Ese Miguel Parra. Ya está la madre, pinche Miguel Parra. Combatir al régimen era una cosa, pero destruir al planeta por Brainiac? ¿En serio creíste que lo haría, Groth? ¿En serio? ¡Vete a la mierda! ¡Qué grosero! Lo invento la demora, hermana. Sé que siempre tengo una excusa, pero esta vez, finalmente descubrí cómo honrar tu recuerdo adecuadamente. Sé que estás pensando. El viejo Lenny está agotado. ¿Y qué? Me aseguro de que el régimen y Brainiac no vuelvan a repetirse. Incluso hice las pasas con el viejo velocista Escarlata. Ironicamente, o como sea, es el mejor compañero que he tenido. Aparte de ti, hermana. Flash. La mirada confundida en el rostro helado de Brainiac es una visión que siempre disfrutaré. Incluso mientras le arrancaba la cabeza, el alienígena no creía que era un simio el que tomaba su vida. Dominé rápidamente la tecnología de Brainiac y mi poder telepático aumentó de forma exponencial. Entonces esclavicé a los humanos de la Tierra y los relegué a su lugar. Pero mi victoria sobre estas alimañas era solo el principio. Ahora, con el control total de los poderes de Brainiac, soy el mayor conquistador que el universo ha conocido. Todos se arrodillarán ante el emperador Groth. ¡Hejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Sedienta por su sangre, me preparé para atacar a Brainiac Pero el alienígena, desesperado por salvar su vida Balbuceó una oferta Brainiac dijo que si lo perdonaba Depositaría a los seres de su colección que yo quisiera en un mundo de mi elección Y ahí podría perseguirlos a mi antojo Así que ahora, caso libre de la intromisión de Wonder Woman Con cada muerte, glorifico a la diosa En cuanto a Brainiac Por supuesto que no respeté el trato No renuncié a la idea de matarlo Una verdadera cazadora siempre alcanza su presa La cabecita Ja, 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 ja